¡Suscríbete al canal! Eres pequeña, princesa de mi cuento Ay, mami, dame un beso que me lleve al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Llegué toda la noche pensando en mi cama Cómo hacerte mi princesa amada Cómo cuidar a tu corazón Voy a inventar un cuento de dos Mami, echa pa' acá